El principal objetivo de un aeroclub es hacer llegar la aviación al máximo de gente posible, enseñando la aviación desde dentro. Para ello tenemos los vuelos de iniciación, en los que cualquier persona puede acudir para realizar uno. Si tienes ganas de probar lo que es volar o quieres tener una toma de contacto antes de empezar tu curso, consulta en tu aeroclub o club de vuelo más cercano. En este vuelo nos acompaña Laura, una controladora en el aeropuerto de Palma de Mallorca, para que vea el otro lado de la radio. Estos vuelos nos sirven también para estrechar lazos con los controladores y que vean qué es lo que podemos y no podemos hacer en el espacio aerocolindante a los aeropuertos y el tiempo de reacción que podemos tener. No hay ninguna luz, vale. Si tráfico notificado entramos para la VAC de la 05 de Cotermachal. Vale, Strobos landing. Vale, pues vamos a quitar la pista. Vale, ahora sí, fuel in both. Luces, trim, y nos vamos. Flaps en uno. Muy bien, pues pies abajo, no se frena. Y a tope. Me corta con Charly en carrera 05. Vale, un poquito de viento cruzado, cuernos al viento, 40 nanómetro vivo, instrumentos en verde, todo correcto. Ahora se nos querrá ir al aire, retiro un poco. Ahí estamos en el aire. Las vibraciones son la rueda. ECO Tengon, Charly, último tercio viento en cola, izquierda 05, abandonamos circuito en curso, November, Whisky, 1.200 pies. Vale, pues, vamos a poner... Ahí está. Palma, Chaua. Vale. Palma, Torre, muy buenos días, de la ECO Charlie, ECO Tengon, Charly. ECO Charlie, ECO Tengon, Charly, buenos días, adelante. Muy buenos días, sobre November, Whisky, manteniendo órbitas 1.200, nos gustaría cruzar... ...el CTR, si será posible. ECO Tengon, Charly, recibido, pista en uso en Palma, 06, QNH, 1.018, puede continuar, November, Alpha, 535, notificado en ATZ, responda, 7355, por favor. Copiado, pista en uso, 06, QNH, 1.018, procedemos, November, Alpha, y respondemos, 7355, ECO Tengon, Charly. Aris, Aris, Aracán, Policía. Printing, 3-4-0, Uniform, Contact Approach, 1-1-9-R, Decimal, 4-0-5, flight, adiós. 1-9-R, 4-0-5, 3-0-4, Uniform, bye-bye. Europa, 1-7-0-1, 21-7-0-5, Europa, 1-7-0-1, hasta luego. 21-7-0-5, Europa, 1-7-0-1, hasta luego. 21-7-0, Papayanki, buenos días, Rocha. Eso es que no vas a salir. A ver, ¿verdad que sí? Hombre, ¿y si es que les va a pesar? Matías, pero que le dejes salir, hay tiempo, si está fully ready. Bueno. Paramos 5 minutos de llegar. Ya se dice que está fully ready y está todavía por la roda del paso. Bueno, pues vamos a poner 7. Ahora vemos en la pantalla. El cuaderno se corre, ¿no? Sauer, buenos días, Marte, 2-6, Papay, Estápis, Adela, C-06-L. Sauer, Marte, 2-6, Papay, Palma, muy buenas. Continuamos, runway 06-L. For your information, there will be a visual traffic crossing north to south the runway, over east 1,200. Copy, Marte, 2-6, Papay, Confino. Adela, 6-4 por la pista norte y cruce pista sur por la aproximación, para permitir salidas durante su cruce. Tráfico, 7 millas en final, pista 06 izquierda. Copy, autorizado, cruza pista norte, procedemos por el cruce por detrás de la 06, no perder la pista sobre C-0. Gracias. Gracias, precioso. De nada, guapa, Ray Brake, Los 8-6-7-0, on the path approach, 1-1-9, al decimal, 4-0-5, good flight, adiós. Ahora es el momento de pisarle fuerte, 4-0-5, good flight, adiós, good day. Gracias. Bolling 19, Bolling 06-R, wind 06-R, wind 06-R, wind 06-R, 8 knots, maximum 20, cleared for takeoff. Maximum 06-R, runway 06-R, Bolling 1-9, 5-2. EC37 Papayanki, line up and wait, runway 06R AlfaWay 06R, EC37 Papayanki Aréculo Eteotango Charlie, un reconfirma QMF NL A Anthony Ibarra, gracias Brake brake, Tierra AlfaWay 06R, runway 06L, clear to land, wind 09ab 013 knots, maximum 20 Que guay Que bonito se ve de aquí arriba Que pasada eh no tiene nada que ver como se ve nada ves y se puede cruzar con tráfico de salida, sin problema siempre y cuando el piloto sepa vamos a darle libre mi intención es posterior a Cerra A y procederemos para Cerra Whisky, EcoTano Charlie, pista Sur libre no decidido, continuemos, sin tráfico notificado, notificen Cerra Whisky así lo haremos, EcoTano Charlie Alpanel One Lima, Charlie, buenos días, line up and wait, runway 065 Le voy a llamar otra vez Buenas de nuevo, Palma de la Escortango, Charlie Escortango, Charlie, adelante Encierra Whisky para volver si fuera posible Escortango, Charlie, recibido, puede volver hasta Sierra Alfa sin tráfico notificado, manifesto Ya lo procedemos, Sierra Alfa, Escortango, Charlie Sierra Alfa no ha dicho miro inferior, suele ser la coletilla No da por hecho No da por hecho que es legal Si, si, bueno estamos en 1400, que son más o menos 1000 AGL Como aquí está, está arriba Acabamos Sierra Alfa, Escortango, Charlie Escortango, Charlie, recibido, está autorizado a cruzar pista sur por la aproximación igual que antes y pista norte La desinformación, tráfico 7 millas en final, pista norte Ok Se ha autorizado a cruzar ambas pistas por detrás de cabeceras con la información de tráfico La notificaremos, WMS libre, ROTACON, Charlie ¡Opa! A ver en las hostias, vamos a reducir un poco Condorc·Turima, Victor, RR06, R, wind 06014-N Tieto, VT6. Tieto, VT6. Tieto, VT6, Tieto. Tieto, VT6, buenos días. Cienes, Dessert, WT0. Tieto, VT6, left at 5%. Tieto, VT6, right at 5. Tieto, VT6, roger. Tieto, Ibarra, Tieto, Tieto, VT6, left at 1,200 feet. Continuo approach. Continuo approach, VT6, NIEB, tieto. Tieto, hombre, vT6, left at 5,5. Tieto, VT6, right at 6, right at 6, right at 6, right at 6, right at 5, 5,5. pero ahora tenemos el viento en cola, eso nos va a ayudar un poco es un 75, vale muy buenas, a nivel de tráfico con el interior 978, buenos días, entrar y mantener, 06 derecha entrar y mantener 06 derecha, con el interior 978 vamos a recuperar, 120 si, si jamás pistas libre, te cortamos Charlie recortamos Charlie, recibido, brake brake, French on 1-3 Charlie, runway 06, left clear to land, wind 08029 antes lo veía, ahora no, es un punto blanco, nada, pequeñito, privadillo de estos que no se ve gracias, el cotango Charlie, llama en november, whisky sin tráfico notificado, notificado de acuerdo, activamente, orbitando nueve peralza, si fuera posible para una aproximación baja en la pista norte recibido, pues, orbitando nueve peralza orbitando nueve peralza ya lo veo, ya lo veo a ver, ahora es un barco, parece un barco, tengo que decir es una situación el cotango Charlie, notifique tráfico encima de la vista avista el tráfico del cotango Charlie el cotango Charlie recibido, pues, incorpore ese viento con la izquierda, pista 06 izquierda incorporamos viento con la izquierda, 06 izquierda de cotango Charlie volint 3978, precedente 757, estela pesada, tiene ya dos minutos de separación vamos a empezar la pregante para no irnos en una toma por culo volint 3978, precedente 757, estela pesada, tiene ya dos minutos de separación a ver si lo veo donde toca va a tocar en la ILS seguramente vale, el paso grande vale, es para ir más alto en la aproximación, no comernos por la estela ves así, ves como pensamos nosotros también al oeste eso está pernos, nos subimos más lejos en su cuenta, nos subimos más lejos el cotango Charlie, notifique bilando al final el cotango Charlie el cotango Charlie el cotango Charlie App Ook tai.com bajo link 3978, Face aproximación 19155, hasta luego fuerza Gracias, 10 final de 1,5, 5, 3, 9, 7, 8 No te sabes la frecuencia de la ILS, ¿verdad? Uff, no Será 9 algo, pero las de las 2, 4 si me las sé, pero estas no Estas no Vale, pues Mirad al final, Egotama Charley Egotango Charley, recibido Ahí está librando el frente revés Sí, se ve súper bien, ¿eh? Super Egotango Charley, pasada, baja aprobada, pista 06 izquierda, el viento 080, 20 nudos Autorizada, pasada, baja, pista 06 izquierda, Egotango Charley 20 nudos, acostumbre Vamos a ir para los sociales, voy a quitar el plato Vamos a asustar a alguien que haya aquí en la playa Espero que no tenga mucha gente viniendo Pero si no, 20 nudos para nosotros es muerte Ya, bueno, si no, luego te voy a tirar a la izquierda y ya está Vamos a, si también, 75, iba indicado a 100 O sea, ahora aquí hay 25 Vale, van pastores blancas De momento no las tendríamos por mí Mira, voy a bajar para que lo veas Ahora ahí está una roja No, todavía no Ahí una roja Mira, mira Los de la autopista estarán flipando el mismo, hostia ¿Y este avión? Buenos días Dos rojas, dos amarillas Qué chulo la autopista Sí, sí, ya está No voy a hacer mucho el cabra porque hay 20 nudos Tampoco voy a ir muy bajo Porque hay 20 nudos No sé cómo está la pista Mira, ahí hay una ascendencia Vamos arriba Y hay mucho avión a parado Mira el Wizard Qué guay Vamos a saludar Es una pasada lenta No va a dar No va a dar Pero va a parado ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!